Hola, una genialcita para ir por la violín, saludando probablemente por allá a la gente de Plano de San Evoza, a la gente de Tierra Sur de Nueva York y por supuesto a la gente de Santa Lucía, Monteverde y Santa María, Gotlán. Muchísimas gracias por allá los organizadores, la verdad es que se lucieron y gracias por allá a los amigos, grandes amigos de Mercuardo Chirigone, la verdad es la segunda vez que trabajamos con ellos. Muy gracias compañeros, muy gracias colegas, grandísimos maestros, así que tenemos más música en esta palabra, ahora es con esta persona, manito, compadre, dice. ¡Gracias! 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 a nuestra herida a nuestra herida a Cecilia Pérez a la comadre 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 a la comadre